Se parte del poblado o de donde se deja el carro, el vehículo. Se llega a la cima de la montaña en el menor tiempo posible y luego se regresa al punto de partida. Esto en terrenos de roca, alpinos, helados. El speed climbing hace una fusión de dos deportes que para mi punto de vista son los más hermosos, que es correr en la naturaleza y escalar en la naturaleza.